Cada que al canal sume 10.000 suscriptores nuevos, sordere una de estas consolas modificadas con juegos y emuladores. Yo bueno afortunado ganador al llegar a los 10.000 y el siguiente puede ser tú, así que ponte abusado, suscríbete al canal, da like video, coméntalo y compártelo, ya que el ganador se escogerá de un video random y al azar de entre los comentarios. Para más información ven el video de la dinámica que está en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!